A veces nos encontramos con funciones así de raras. Imaginaros x elevado a x, ¿no? ¿Qué es esta función? Porque podríamos decir, bueno, x elevado al cuadrado es un polinomio, la derivada de x al cuadrado es 2x. Ok. Por otro lado, 2 elevado a x es una exponencia, la derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo de la base. Vale. Pero x elevado a x, ¿qué es? ¿Es un polinomio? ¿O es una exponencial? No lo sabemos. Bien, y a veces es que encima no puedo aplicar ninguna regla de derivación conocida porque no sé cómo se comporta. Entonces vamos a aplicar logaritmos, por eso le llamamos a esto derivación logarítmica. No sé si os habéis preguntado para qué sirve un logaritmo. Bueno, los logaritmos son súper útiles, por ejemplo, en computación, y en general aquí a nuestro nivel nos van a servir para bajar exponentes. En computación sirven, por ejemplo, para trabajar con números muy grandes, lo que hacemos, bueno, también como pequeños, pero en principio va a decir que va a trabajar con números muy grandes o funciones no lineales. Cuando aplicamos los logaritmos nos empequeñece el valor y los ordenadores pueden trabajar más fácilmente con ellos. En nuestro caso nos sirve para aplicar, para bajar exponentes. ¿Y por qué? Porque si recordáis esta propiedad de los logaritmos, que a elevado a b es b por el logaritmo de a, una propiedad fundamental que tenemos que tener presente porque vamos a usar muchas veces, no solo aquí, sino en nuestro futuro relacionado con la economía y con la ciencia. Entonces, teniendo esta función, aplico logaritmos a ambos. Una, logaritmizo a la izquierda, logaritmizo es un verbo que me encanta usar, que por supuesto me he inventado, y logaritmizo a la derecha. ¿Por qué lo hago? Bueno, si yo hago dos cosas continuas, aplico dos funciones continuas con los dos lados de una igualdad, no estoy cometiendo ninguna irregularidad y es perfectamente ilegal. Lo que hacemos ahora es aprovechar esta propiedad que he puesto aquí en rosa para poder bajar el exponente hacia adelante. Entonces nos queda logaritmo de y es igual a x por el logaritmo de x. Bien, ahora ya he eliminado este problema que tenía, de esa x aquí arriba, elevada a x, que no sabía derivar. Y una vez que tengo esta función, ya paso, procedo a derivar. Pero para derivar no voy a poner x' de x, no vamos a usar esta opción. Vamos a derivar de forma implícita. Que vamos a aprender mucho mejor dentro de los vídeos, pero bueno, podemos empezar introduciendo. La derivada del logaritmo de y, y es la función original, y no es una variable, y es una función. Así que la derivada del logaritmo de y, aprovechando la regla de la cadena, es 1 partido de y por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, como no sé quién es y, es y'. Es igual a, y derivamos esta parte. ¿Veis? Derivamos los dos lados de la igualdad. Derivamos el logaritmo de y de forma implícita, es decir, usando la regla de la cadena, y derivamos la parte de la derecha de la igualdad, que es un producto. Derivado de la primero por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por lo segundo derivado. Arreglamos un poquito esto, tenemos y partido de y, y prima partido de y, y aquí operamos, uno por logaritmo y logaritmo, y en este caso, esta x con esta x se nos va, y nos queda simplemente uno. Continúo por aquí, y prima, paso este, este, esta y, la voy a pasar al otro lado multiplicando, porque mi objetivo es saber la derivada, es decir, dejarla sola a la izquierda, por logaritmo de x más uno, y esta y sustituyo el valor que tenía, que era x elevado a x. Ya tengo una derivada implícita, pero solo respecto a x. ¿Vale? Es bastante abstracto, y la clara, desde luego, ha sido la propiedad de los logaritmos. Voy a aprovechar y voy a aplicar este mismo método para otra derivada, que es la que tengo aquí a la derecha, y os propongo que hagáis un par de ejemplos más, con x elevado al coseno de x, o, por ejemplo, coseno de x, todo ello elevado a x. Podéis hacerlo también con seno. Esos ejemplos que vamos a hacer son siempre algo sencillos, porque luego, en la aplicación real, en la economía, tampoco se complica mucho más de esto. Bien, vamos a aplicar luego aquí, el método que acabo de explicar. Logaritmizamos a ambos lados, es decir, aplicamos logaritmos, logaritmo de y igual a el logaritmo de y, logaritmo de x elevado a x. Fijaros, logaritmo de logaritmo. Bien, arreglamos esto un poquito, que es bajando el exponente delante, que era un poco el objetivo que teníamos aquí. Y, en el siguiente paso, ya procedo a derivar. La derivada... ... Gracias.